Si quieres precios baratos en videojuegos, tarjetas PSN Plus o tarjetas para Xbox, visita el link que hay en la descripción de todos mis vídeos para apoyar el canal y además ahorrarte un dinero. Aquí mi volumen y mi volumen comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball 6, en el cual os traigo una cosa que me estáis pidiendo desde hace muchísimo. Y es que por fin nos hemos juntado a Anhuser, Opsis, Caramelo y yo, 4 youtubers de éxito, para echarnos unos duos 2 vs 2. En estos duos vais a ver pues un poco de variedad, no voy a jugar tanto con Caramelo como con Opsis, pero si queréis ver chicos el último dúo de todos, el que jugué con Anhuser, tenéis que reventar este vídeo a comentarios, a likes, a compartirlo y si yo veo que os gusta un montón subiré en un vídeo aparte la partida que jugué de Anhuser y yo contra Opsis y Caramelo. Decir tiene chicos que el vídeo lo vais a ver bastante cortado, va a tener muchos cortes porque he tenido muchos problemas con la grabación, vale, habían un montón de lagazos, no sé que ha ocurrido, ya sabéis que no suelo grabar en PC. Y bueno, cuando grabé en PC pues ocurrió esto de que se me iba lagueando, de hecho veréis que en algún momento el vídeo tiene algún que otro lagazo, los he intentado disimular lo máximo posible, pero ya os digo que no he podido solucionarlo mucho, a ver si de cara a próximos vídeos lo arreglo. Y también decir que bueno, que yo por lo menos las dos primeras partidas las jugué un poquito de risas, encima la primera de todas la jugué con ratón, que ya sabéis que yo no juego nunca con ratón y teclado, con lo cual horrible. Y la segunda me la tomé un poco más en serio, jugué con Mando, vale, y ya se vio algo mejor, pero la que me tomé realmente en serio fue la que jugué contra Opsis y Caramelo, pero ya os digo que esa tenéis que reventar el vídeo para que la suba. Así que poco más, os dejo con la partida, al principio del vídeo vais a ver unos sketches, por así decirlo, de antes de crear la partida, cuando nos habíamos comentado los cuatro, que hicimos pues alguna tontería y estábamos hablando de risas, así que tendréis esos cortes, esos sketches, y luego pues ya os digo, tendréis las rondas partiditas, vale, para que no sea un vídeo tampoco infinitamente largo, ya que las partidas son bastante largas las que jugamos. Así que nada, espero que os molen un montón y nos vemos en un próximo vídeo y todo chicos, chao chao. No, os invito a todos, mirad a Husser, que no se llaman Husser. Eh, mi gato, mi gato ha costado, mi gato ha costado, mi gato ha costado, madre. ¿En qué te rato pensando cuando lo visteis? Te tendrías que llamar, estoy Iron Man de cansancio, a ver quién lo pilla. ¿Tras que lees el micro a algo, Husser? No, ¿por qué? ¿Me ha escuchado raro? Sí. ¿Pero raro para mí o raro para mal? No sé. No sé, yo ahora mismo te pediría el número, eh, no te digo más. Sí, ¿no? Vea, que a este paso Mousy repara la moto, tío. Ya, la temporada y no han hecho una mierda, vaya, vaya, vaya. Llevan tres meses reparando la moto. ¿Tres meses la puta moto cuánto le va a costar a ese hombre? Está el Mousy ya que no puede con él. Tenés que cambiar la animación, tío. Como me fallas ahora, Favela, vamos a tener problemas, eh. Escúchame, llevo viendo todos los mapas, así que... Opsi, no me metas presión, que es lo que he dicho, llevo más de un mes sin jugar en PC, verás tú lo que acaba saliendo aquí. Hablamos en plan normal, yo que sé, en plan de... Oye, ¿y cuánto dinero tiene el banco? Anda, ¿y cuáles están? Sí. ¿Cuánto has follado el último a ese? A ver, puedes hacer dos preguntas. ¿Cuánto dinero tiene? ¿Cuánto has follado el último? Yo tengo seis mil y luego dinero, creo que tres euros. A ver, 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 a ver... ¿Será posible esto? Oh, esa duele, Caramelo, eh, Caramelo. Esa duele, ¿eh? Esa duele, ¿eh? Es muy prácticamente personal, eh, pero bueno... Aquí vamos a los puntos flacos. Ah no, este no, este no, este no. No, este no, este no. No, esta culpa, eh. Katy se te da bien, ese. Eh, yo qué sé, tío, esta puta mierda persona. Marca tú ahora uno, eh, Caramelo, cuando haces... No, no, pero, no. No, no, no. A ver, a ver, a ver. ¿Será posible esto? ¿Te arreglame? Estoy nervioso, tío. Estoy nervioso. No, no, no. Estamos, estamos, chaval. Respira profundo. Eso es otra cosa, ¿eh? Eso es otra cosa. Ahí está, vale. Del este. Están en el este. Están en el este. Tierra todo esto, ¿no? Sí. Madre mía, ya están con los vetos, ¿sabes? Ya otro más. Vale. Ya saben dónde estamos. Supose. Vamos, vamos. Coge rey y llévatelo a otro lado, ¿la corre? ¿Te imaginas? Te imaginas que te vas a coger rey. Un glitch para llevarte a rey. Se lo ha gustado, ¿eh? El control he cambiado. Qué casualidad. Vale, si lo ves, ya sabes. Me das torcón. Venga. El control he cambiado, te vas a reventar la vida, caramelo, ¿eh? Un solito. ¡Míralo, míralo, míralo! Como dronea, como dronea. Delante del novio, pa' que la... Jajajajaja. ¿También considera el novio, de hecho, todo? No. ¡Uy! Se me ha ido con dron a la cuenca, ¿eh? No me acuerdo ni cómo jugar estos mapas, ¿eh? Es para hoy, ¿eh? Tampoco... Es que... Las vías. Estamos llegando. Es que no me acuerdo las vías. Repito, no hay premio, ¿vale? No hay premio. Jajajajaja. Jajajaja. Oh, guama. Doctor dentro. Van de irrummeando. ¿Quién es esto? Jajajaja. Soy yo. ¡Ay, ese jackal! ¿Cómo chupa balas, tú? Chupé, que chupé, que chupé. ¡Madre mía! Minuto y medio, y aún siguen los dos atacantes. ¡Fuera! Jackal, vámonos. Jackal, vámonos. ¡Madre mía! Con humo y todo, qué cabrones. Ya ves. Como han preparado, ¿eh? No está adentro, sí. Está en escaleras, yo creo. No. Pero, pero... Es para hoy, ¿eh? Está en escaleras, está en escaleras. ¡Oh, mamá! ¡Estaba perfecto! ¡Due la vuelta, estaba por lo que va a ir! Era, era Ossie el cabrón de Jackal. No, no quisiera yo. ¡Due la vuelta! Creo que está aquí detrás, ¿eh? No me ha tenido otro cuadrito. Nada, no se mueve el cabrón. ¿Te ha roto el drone, amigo? ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¿Dónde iba? ¡Pero dónde iba! ¡Pero dónde iba! ¡Ostres cuadras! Está muerto, ¿eh? Espérate. Está muerto, está muerto. ¡Cuidado, voy a la contraer! ¡Oh, no puedo fallar tanto! ¡Oh! Bueno, estoy... Pero fatal, ¿eh? ¡Me menebé! ¡Sí, cállate! ¡Mira la que te lia con el revolver, ¿sabes? Pero yo no doy ni una, tampoco. Estoy... ¡Hotra día! Está blandito. ¿La pega hacia el remito de rebote? ¡Mmm! Se escucha un mute por ahí. No sé. Y adivina quién se lo ha comido. Vale. ¿Dónde la has dejado el caramelo? Ahí, ahí, ahí. Mirad más hasta la cosita. Vamos a ir en plan... ¿Dónde está? Aquí. En plan Ninja Warrior, ¿no? Sí, sí. Spawn kit, ¿eh? Cuidado, Spawn kit. ¿Sí? No, pero... Que no te extrañes tampoco, ¿sabes? Vamos por abajo. ¿Por arriba? Vale, por arriba. Será posible, tío. ¿Dónde se hacía rapaig aquí, tío? Ya me acuerdo de este mapa. Joder, lo tendría que pillar, ¿eh? Jajaja. Tira, hay un toucher, guapo. Me ha caído. Buen toucher, tira. Mejor toucher. Cuidado cuántas será. Vale, hay un tío aquí encima. Oh, hay un mamá. Va por el joder. Ah, conmigo, tío. ¿Contigo? Sí. ¿Cierto? No. ¡Adiós! ¡Vamos, hombre! ¡Muy bien! ¡Han jugado! ¡Madre mía, como lo tronea! ¡Que, que, que, que...! ¡Oh! Vaya tío se iba a reír, ¿sabes? Bueno, porque son dos, no pueden correr los tres, si no Con Blitz, porque me lo habéis vetado, que si no iba a cagando hostias con él en todas las rondas Yo lo he vetado porque digo, me digo, ah, es afuera No lo quiero ver en mi vida Es que lo ha escudido... ¡Oh! Me acabo de rascar en el tatuaje, eso es un normal ¡Oh! Se te ha olvidado, ¿no? Sí, sí, tío, o sea, me picaba y me metí un cebollazo a eso La mía ha cambiado, tú Vale Así, entre comillas ¡Ah! Tui, eres muy mala, eh Así no Por campo de fútbol, no Parece que vienen por sur Parece He visto una cabeza, no se ve que era una cabeza ¡Y la pega! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Te he visto tan lejos que no se ve que era una cabeza, tío Vale, mire ahí, las cámaras Miro, mire yo, mire Mira cómo va a correr, mira cómo va a comerlo así No sé por qué estoy nervioso, eh, pero bueno Escúchame, me están mandando ahora mismo mensajes por la ventana ¿Sí? Está mi padre ahí al lado y me está mandando mensajes por la ventana diciéndome cosas Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí, que sí Tengo dos carreras arriba, no te preocupes ¡Oh! El último caramelo ¿El qué? El último es... Soy yo, Vans La coño, cuando lo había visto Vale, son Twitch Vale Es que no se las cosas de este mapa Uno en puerca, puerta a fondo Vale, te puse encima del mismo sitio, ¿vale? Ahí se atira de este cuadro, ahí ahí, que floten, que floten Sí Nah, déjalo Vamos a no utilizar C4 ¿Dónde está la puta que me ha ido aquí, tío? En cuanto Estamos detrás del escritorio, detrás de marihuana, al fondo, a la izquierda ¿Me matas con el drone, cabrón? Espérate Me tumbó, me tumbó ¿Cuánta sangre me has asortado? Es que hago en la puta Tira, tira, tira Wow, ahora sí me la ha pillado ¿Cuánto te dejas de vida, tío? No, no, me has tumbado A mí me has tumbado, eh, del tirón Ah, te he tumbado Sí, sí, yo estaba muerto, estaba muerto Es que como no sale los puntos, tío, es una rayada Ya, claro, me he rayado Tira, tira, le tengo que dar yo a este Pues vamos a hacer una cosa Madre mía, estoy como en la Pro League Y me haces nervioso, a mí A mí me temblan las manos, ¿sabes? Sí, sí, a mí me temblan las manos De verdad, algo, me pongo nervioso ¿Sabes cuando estaba... me fui a matar al... al Anjuse? Me he puesto nervioso, tío, no sé Lo que he compitiendo con... con... con G2 Hostia, tú, imaginaros por un segundo lo que tiene que ser competir, de verdad, eh, tío O sea, esa puta locura, tío Por eso muchas veces, ¿pero cómo ha fallado eso? Pues claro, pues claro que lo falla, no lo va a fallar Hombre Los nervios que tienen que tener encima los pobres Surprise Surprise, mutterfucker Ojo ¿Dónde viene? Espera, voy a entrar al edificio Uy, me suena a Sofía, eh, me va a durar ¿Sí? ¿Por dónde? Hostia No veo, no sé ni dónde estás, tío ¿Dónde está el otro? El otro ha entrado por el lado contrario Tú es a la derecha, no sé si Ay Hostia, si no puedes tenerlos, no los he hecho, tío ¡Adiós! Hostia, bueno Ay, qué pena, tío La derecha de izquierda, eh Buah, buena, tío El tres de blindaje, tío El tres de blindaje Te podías haber matado, tío Pero me he quedado ahí todo rayado He visto una cosa amarilla ahí moviéndose Buah, viejo buena En fin, cambiamos este equipo ¿Cambiado, no? Sí, cambiamos Sí, cambiamos Bueno, cambio de equipo Hola ¿O queréis casa? Oh, casa, 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 casa Casa, casa, casa Me gusta, me gusta, me gusta casa, tío Ya he puesto avión Va, avión, avión, avión Avión, me gusta avión, me gusta avión Avión, avión, avión Vale, estoy invitando Vale Un chufo al mando, eh No digo más ¿O mate? ¡Oh! Es que yo con el ratón no sé jugar, macho No juego nunca Es absurdo O sea, se me mueve más Parece que tengo Parkinson Cuando disparo Y más Y si están nervios, y yo para que estamos jugando Exactamente Claro Con el mando, si me tiemblan las manos Me da más igual, ¿sabes? No se nota tanto No se nota la pantalla, ¿no? Me da pañen las manos de apretar el mando, tío La primera ronda con la Twitch Cuando te estaba disparando Tiene un Husser O sea, de verdad Un bamboleo ahí Le he dado al Rehn Le he dado al Rehn Y todo Tino, al Rehn le he dado todo El culo Vale, Ela A la trapa el culo Vamos Vamos, sí, eh Estamos confiando En el partido anterior ya Ela no me gusta Así que me da igual que la... Que es que... Me ha dejado de gustar, ya no me mola Ya no me gusta tanto Ya no me gusta tanto ¿Ese? Vale, vale, vale 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 Espera, espera, esto Si me gusta el... Me hace escudar, eh Vamooo 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 No, tenemos aquí un... ¿Qué es esto? ¿Un ratón? ¿Qué coño es eso? ¿Un ratón? ¿Qué es eso? ¿Un ratón? Un gato, un gato cósmico Es el gato cósmico Es Doraemon Un operador filtrado ¿Adivinas quién es ese? Eh... No lo sé Vuestro amigo y vecino Blackpair Están todos dentro, eh Vale Qué mentiro, esto ¿Qué coño? ¿Por qué hace eso? El puto personaje, tío La madre que mi puto parió ¡Eh, qué cabrón! A la derecha, conforme entra Bueno, Ozzy Uy, qué ratón, Ozzy Hay toda mi vida No te he visto, tío, para nada, tío. No te he visto. Uy, uy. Si no pasa a Pisa, eh. Hostia, son gracias. Madre mía, está el equipo perfecto. Team croqueta. Madre mía, madre mía. Team croqueta. O si confío en ti, eh. Estamos confiantes. Yo ando también. Mucho. Tiene que... Ah, no tiene que nada. Vale. Tiene el drone, ¿no? Eso me ha dolido, eh. Decirle que IQ no tiene granadas. Un segundito. Uy, casi me la llevo. Pero no. Vale, después vamos a ir avanzando un poquito. Adiós, que no se muere este pavo. ¿Qué cojones? Está dura, la cosa está dura. Está dura. Adiós, que susto. Ah, qué cabrón me ha enganchado. No sé que me voy a te reventar la cabeza de primera cierra. Porque he hecho ahí el QS. Míralo, míralo. Ah, bueno, bueno. Me ha puesto nervioso con los disparos de arriba del medio. Sí, sí, nos ha hecho... Fue de milagro, tú. Madre mía, madre mía. Esos perfiles. No, no sé qué hablas. Eso qué es. Se come. Tienes más vida que mi tío. Vale, vale. Te toca la garta y se la quita. Se la guarda. No, en el fondo me has tumbado, güey. Adiós, lo que he fallado. Este pillo es muy complicado, ¿eh? No, Ren, que no quemo. Ren, confiamos en ti. ¿Es o qué? No, no tengo drones. No, no tengo drones. La térmica que ha lanzado, ha pasado por delante de mí, ha calma lenta, tío. ¿Qué? Sí, 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 sí. ¡Mire qué cabrón todo el pixel que tenía ahí! ¡Qué caro! ¿Qué es eso? ¡Hostia, vaya lagazo, mete esto, tío! Vienen, ¿eh? ¡Madre mía, amigua! ¿Cómo ha matado, tío? ¿Cómo ha matado, Miguel, dónde me ha matado? No sé, era Svalky. Díselo, Miguel, díselo. Díselo con el dedito donde te dio. No, 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 espérate. Es que creo que me ha pegado un lagazo y he estado en mitad de la puerta. Yo creo que te ha lagado, ¿eh? Porque te he visto muy parado. O sea, que... ¡No! No, pero no te lo quites, Miguel, hombre. Cuíratelo. Mira cómo se están escribiendo los dos, ¿eh? ¿No puedo echar para atrás? ¿No puedo echar para atrás? Estamos haciendo táctica, tío. Se escucha el fondo en plan... Se escucha. ¡Búscalo en Google! ¿Cómo ganó el contra de Tachanka? Son legales. ¿Tiene un glass, tío? Sí, estaba en todo el puto medio de la pista ahí. He visto una sombra negra ahí. ¡Vamos, sí! Y es Ossi. ¿Qué va? Si yo sí participo con Glass. Pues no, se ha quedado con Tachanka, ¿eh? ¿Pero sabes por qué? Porque puede. Vale, que ha pitazado. Ah, no, tiene Tachanka. ¿No te crees que un Thatcher va a vencer a Tachanka? No. No sé, pero fuego va a caer ahí. ¡Ah, hijo de puta! Tiene el smoke. ¡Smoke! ¡Smoke! Espérate, sí. Te meto. Están los dos ahí. ¡Adiós! Aguántame un segundo. Ahí están los dos. Uno con la torretilla y el otro... ¿Qué? ¿Otro mentiroso? Aguanta Ossi, ¿eh? Aguanta como un compañero. Como un buen compañero. Como un buen compañero. Un compañero, tío duro. ¿Dónde la tienes? Que desde fuera le doy. ¿Me dais uno en la puertita? ¡Minuto y medio para el final! ¡Oh, mamá! ¿Qué ha pasado? ¿Puerto cerrado o qué? Ahí va, no te la he leído. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡No te has sentido el tío! El piscin que te prepara con el... Te ha gustado ese pixel, ¿eh? ¡Qué caro! Mira, tengo que comer ese pixel. Buena, buena, buena. Bien jugado, tío. ¡Estaba tocado en la torreta! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Aquí! Estaba tocado ya como el pitch. El pitch se lo hizo al principio, tío. Es imposible darle por ahí, ¿no? Ah, viejo, va, chavales. Es que en el chat por ese Tachanka. Río, te ves el Tachanka navío, que Tachanka navío no es buena. No ha matado a nadie, no, no. No ha matado a nadie, tío, ¿qué más? ¡Suscríbete al canal!